hola a todos soy ben en este vídeo les voy a hablar el efecto invernadero desde hace tiempo se viene hablando de éste del calentamiento global y del cambio climático porque están afectando al planeta tierra y a todos los que vivimos en él por eso es importante que sepan que son les cuento que es el efecto invernadero en la atmósfera que es una capa que protege la tierra se encuentran los gases de efecto invernadero cuando los rayos del sol entran en la tierra y rebotan en el suelo los gases atrapan un poco de la energía de los rayos y los distribuye a todos lados calentando así el planeta gracias al efecto invernadero es que hay vida en la tierra sin éste la temperatura sería muy baja y no podría darse vida entonces el efecto invernadero es algo bueno pero a causa de algunas actividades de los humanos la cantidad de los gases en la atmósfera ha aumentado haciendo que la temperatura se eleve o sea que la tierra esté más caliente por esta razón es que se da el calentamiento global de esto les voy a hablar en el siguiente vídeo ahora les voy a decir cuáles son los gases que hay en la atmósfera los también llamados que son vapor de agua dióxido de carbono metano óxido nitroso y ozono uno de los gases que más se produce por las actividades humanas es el dióxido de carbono las cosas más fáciles que se pueden hacer para ya no producirlo es usar lo menos posible los automóviles plantar árboles y evitar cortarlos ya que ellos ayudan a reducir el dióxido de carbono además de que nos dan aire fresco así que también los invito a cuidarlos hay que tratar de saber cuáles son las actividades que producen los gases para así realizarlas lo menos posible o si se puede dejar de hacerlas pongan me gusta si les gustó lo que aprendieron suscríbanse al canal y síganos en instagram y facebook yo voy a investigar más sobre el calentamiento global y los espero en el próximo vídeo